Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. En julio próximo un grupo argentino-brasilero hará oficial su interés público de desarrollar la ingeniería y viabilidad de un túnel ferroviario de 23 kilómetros cuya inversión bordeara los 2.500 millones de dólares, informó el ministro chileno de Obras Públicas, Sergio Vitar. En reunión con la prensa extranjera, acreditada en Chile, Vitar dijo que esa será una de las obras de infraestructura de mayor integración en el Suramérica. Explicó que en principio se ha pensado construir el túnel a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero también se podría construir unos 200 metros más abajo, aunque ello significaría unos 500 millones de dólares más, ya que el túnel se extendería por unos 27 kilómetros de la ciudad. El proyecto permitiría unir las ciudades de los Andes en Chile y Mendoza en Argentina. Conectadas ahora por el Paso de los Libertadores, vía que durante el invierno se cierra en muchas oportunidades por las fuertes nevadas y deja cientos de camiones sin poder desplazarse entre los países que conforman el mercado común del Sur. En el marco de la colecta anual de Caritas, se ofrecerá un servicio de tés y pastelería exclusiva, servido por reconocidas personalidades de la ciudad, el jueves 19 de junio a las 17 horas en el Zoom de Verde que te quiero Verde, ubicado en Córdoba 1358. Por primera vez en Rosario, la entidad contará con la presencia de importantes figuras locales como Julio Orcelli, Marcelo Megna, Juan Jocura y Andrea Fiorino, entre otras figuras. Ellos oficiarán de anfitriones y tendrán a su cargo el servicio de tés y la inauguración de una tarde muy técnica especial. Asimismo, el cierre de la velada estará a cargo del maestro Fernando Ciraolo, junto al quinteto de cuerdas en tronso. El valor de las tarjetas será de 40 pesos por persona. Con un marcado éxito, se realizó la cuarta subasta de arte moderno y contemporáneo con el objetivo de revalorizarlo, como ocurre que en otras partes del mundo. La muestra reunió grandes y prestigiosas obras como Hidroactividad, de Gira Cosís, realizada en la década del 60 con luz y agua móvil que se vendió en más de 200 mil pesos. Otro éxito del remate realizado en subastas roldán fue la obra de Katsuya Sakai, una pintura que lleva al número 64 con su óleo sobre tela de 100 centímetros por 81, que fue adquirida en más de 48 mil pesos. También se destacó el trabajo de Jorge Macchi, sin título, de 48 centímetros por 69, vendido en más de 34 mil pesos. En la jornada se subastaron numerosas obras de las más variedades técnicas y estilos, compuestas por una gran cantidad de pinturas, esculturas de considerable tamaño, realizadas en materiales diversos, fotografías contemporáneas y objetos de arte. La Federación de la Industria Licorista Argentina realizará hasta fin de año test de alcoholemia voluntarios, gratuitos y no punitivos en el marco de su programa de responsabilidad social y empresaria. Esta iniciativa constituye una forma de concientizar a las personas respecto a los peligros que genera el exceso en el consumo de las bebidas alcohólicas y la conducción de vínculos. Para llevar adelante esta propuesta, un equipo de promoción previamente capacitado recorre zonas estratégicas de capital federal, donde se encuentran los bares y restaurantes más concurridos, invitando al público, sin compromiso ni obligación alguna, a medir su grado de alcohol en la sangre con la prueba del alcoholímetro. En caso que el dispositivo de control sea más de 0,5 grados de alcohol en la sangre, la federalización pone a su disposición un taxi que lo llevará hasta su domicilio gratuitamente. Estos controles gratuitos, voluntarios y no punitivos se hacen todos los jueves y viernes en el horario de las 20 horas hasta las 2 de la mañana. El viernes 20 de junio abrirá sus puertas la Expo Turismo de Invierno en el predio de la Rural de Palermo. Esta exposición va a venir a los destinos de la Argentina que mostrarán su oferta turística para la próxima temporada invernal. Si bien esta actividad de las vacaciones de invierno se fue un poco amenazada por todos los conflictos que se fueron sucediendo días atrás, con esta exposición se busca reforzar un poco la difusión de aquellos destinos y fomentar el turismo para la próxima temporada invernal. El viernes será para profesionales y el sábado y domingo podrá concurrir el público en general. El acto oficial de apertura se comenzará a las 13 horas.